Yo puse el esfuerzo y ella a la vez gana Yo el hondo silencio y ella la palabra Yo senda y camino y ella a la distancia Yo puse los ojos y ella la mirada Quise entre mis manos detener el agua Y sobre la arena levanté mi casa Me quedé sin manos, me quedé sin casa Fui raíz oscura y ella tronco y ramas Para que la cuenta del amor sumara Ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma Y era todo viento, yo todo montaña Yo pura resina y ella pura llama Una noche oscura se fue de mi casa Cegaron mis ojos para no mirarla Para no seguirla Cerré las ventanas Cláusuré las puertas Para no llamarla Puse rosas negras Sobre nuestra cama Sobre su memoria Puse rosas negras Puse rosas blancas Y a la luz difusa De la madrugada Me quité la vida Para no matarla Solo puse todo Solo puse todo Vida, cuerpo y alma Y ella Dios lo sabe Nunca puso nada Si, donde está Y ella sin gracia Y yo creo arte Gracias por ver el video